Hola a todos yo soy Andrea Silva y el día de hoy voy a mostrarles cómo hacer un amigurumi de la princesa bella. El vídeo para tejer el cuerpo te lo dejaré aquí arriba en la tarjeta de la esquina y abajo en la descripción de este vídeo. Antes de empezar quiero mandarle saludos a JordiMusic76 y si tú quieres que en un próximo vídeo te mande saludos lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario aquí abajo. Ahora sí vamos a comenzar. Primero le puse cabello para eso tomamos una tira larga y la doblamos por la mitad y ahora si queremos que nuestro cabello vaya hacia abajo tenemos que meter el gancho de abajo hacia arriba de esta manera. Ahora acomodamos el medio del hilo y lo ponemos en la punta del gancho para después sacarlo. Luego lo abrimos y pasamos por el medio los dos extremos y repetimos de esta manera hasta terminar con todo el cabello. Yo no le puse en toda la cabeza porque sería demasiado pero si tú lo deseas puedes hacerlo. Deje libres estas zonas. Esta parte la acomodé en dirección a los lados, al igual que esta. Esta otra parte hacia atrás y la última hacia abajo. Luego peinamos y ya no se verán los huecos. Necesitaremos dos colores de estambre, uno amarillo claro y uno un poco más fuerte. Comenzaremos el vestido con el color más fuerte. Para esto haremos 27 cadenas. Y la vamos a unir con un punto deslizado para que quede un círculo. Luego tejemos 27 medios puntos. Y repetimos así hasta la vuelta 10. Y repetimos así hasta la vuelta 10. Y seguimos tejiendo normalmente. Ahora haremos dos medios puntos y un aumento por toda la vuelta. Para la siguiente haremos cinco medios puntos y un aumento. Luego una vuelta de medios puntos simples. Y repetimos de la misma manera hasta llegar a hacer 7 medios puntos y un aumento. Y por último las vueltas de medios puntos simples que sean necesarias para el largo de tu muñeca. Yo hice 15. Para los guantes hacemos 6 medios puntos, 6 aumentos y las vueltas de medios puntos simples. Yo hice 10 vueltas. Para los zapatos hice exactamente lo mismo. Pero empecé con 7 medios puntos y 7 aumentos. Ahora para la parte de los hombros vamos a tejer 39 cadenas. Luego 2 medios puntos. 2 medios puntos con lazada. 2 medios puntos con lazada. 10 pilares. 4 medios puntos. 5 medios puntos. 5. 5 medios puntos. 6. 8. 4 medios. 6. 6. dos medios puntos con lazada y dos medios puntos luego hacemos un punto deslizado y repetimos una vez más todo lo anterior por último unimos esta pieza al vestido y ya tenemos lista nuestra bella comenta aquí abajo que otro personaje debería tejer si te gustó este vídeo regálame un me gusta y compártelo para que más personas puedan verlo recuerda seguirme en todas mis redes sociales que están abajo en la descripción de este vídeo y si tú aún no lo has hecho no olvides suscribirte y activar las notificaciones haciendo clic en la campana para que no te pierdas ningún vídeo